¿Qué se esconde detrás de la caída del petróleo en los últimos meses? Hay varias hipótesis pero la más importante afirma que se trata de un intento de los países productores de la OPEP de echar del mercado a los productores de crudo no convencional de Estados Unidos que han aumentado la producción de manera considerable en los últimos meses. El vicepresidente de la petrolera rusa Lukoy afirma que cuando se consiga esto, echar del mercado a estos productores de petróleo americano, en 2016 los precios del crudo volverán a recuperarse. Mientras tanto hay dos consecuencias fundamentales tanto para la economía como para la política mundial. En primer lugar la caída del precio del crudo ayudará a la recuperación económica mundial sobre todo en economías como la española. Y en segundo lugar pueden producirse problemas en los países productores que dependen con fuerza del precio del crudo como Venezuela e Irán.